Arrancamos esta semana con las inscripciones de Plan Calor 2021 con la modalidad de llevar a los barrios las inscripciones para justamente evitar la aglomeración de personas y también para facilitar a los vecinos y las vecinas la accesibilidad a la inscripción. Hoy arranca la inscripción en lo que son las oficinas de aula virtual para todo lo que es zonas céntricas, desde el barrio terminal, obrero, toda la zona que casi siempre están retirando acá y han venido acá como lugar de encuentro para inscripción y para el retiro de garrafas. La estamos haciendo allá porque es más cómodo, más accesible, es un espacio más grande y podemos también respetar el tema del distanciamiento y demás. A partir de mañana vamos a estar en el centro comunitario de Loma del Medio, vamos a tener un punto de inscripción ahí en el centro comunitario y otro punto en el estancamiento policial de Loma del Medio que también agradecemos lo que nos ha facilitado también la comisaría número 12 de prestarnos ese espacio justamente para poder hacer las inscripciones a los vecinos de Loma del Medio y que tengan cerca también de sus hogares dicha inscripción. El día miércoles en el centro comunitario del barrio Usina y en el SIC vamos a estar realizando las inscripciones también ahí y el día jueves en el barrio San José, también en Semuco del barrio Los Cipreses y en el Luján, el centro comunitario de Luján. Y el día viernes vamos a estar en el centro comunitario del barrio Esperanza en el salón de la Capillita San Francisco que eso abarca todos los barrios 20 de Mayo, Tres Arroyos, 21 de Septiembre y PPB, Valle Nuevo Industrial, dentro de todos en la zona más cercana a esos barrios. Y también el día viernes vamos a estar en el barrio Irigoyen en el Zoom de Salud Mental justamente haciendo las inscripciones de ese sector. Todos estos días los horarios van a ser de 9 a 12, vamos a repetir tres semanas, los mismos horarios, los mismos días, tres semanas de corrido, justamente para que los vecinos que no pudieron inscribirse esta semana ya sepan que la semana que viene vamos a estar en el mismo horario, en el mismo día, para que se puedan acercar. Lo que se solicita es que lleve el titular del beneficio, la fotocopia del DNI y los documentos del grupo familiar como para constatar información y chequear datos. En el caso de que los beneficiarios tengan algún ingreso estable, ya sea pensión, jubilación o algún ingreso formal, le vamos a pedir que lleves una fotocopia también del recibo de haberes, justamente porque si bien no es excluyente, tenemos que evaluar la situación de cada grupo familiar justamente para priorizar las familias que mayor necesidad tienen. Bien, Laura. Así que una apuesta importante por parte del gobierno provincial con respecto al Plan Calor 2021, ya hemos escuchado al secretario del área a nivel provincial cómo se va a trabajar tanto en Bariloche como en el Bolsón, teniendo en cuenta que la pandemia continúa y también se necesita ayudar más también a los vecinos de Cuesta del Ternero. Así es, es un programa que depende de provincia y de municipio. Hace muy poco firmaron los convenios con el intendente, el ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, y si es un trabajo en conjunto que se viene realizando con aportes de provincia, aportes de municipio y también con toda la logística del equipo de desarrollo social. Seguimos en un... obviamente el año pasado fue bastante extremo porque nos agarró Plan Calor en un momento que en plena pandemia y donde la situación económica era muy apremiante. Este año, si bien tuvimos una buena temporada, también no es que hubo una recuperación al 100%, así que calculamos que vamos a tener una demanda significativa o igual del año pasado. Laura, bueno, arranca ahora la inscripción, luego lo que es la elaboración de los listados, analizando cada caso. ¿Cuándo se estima que estará comenzando con lo que tiene que ver con gas y leña a repartirse? Todavía no nos precisaron fechas para el comienzo de Plan Calor, que esos directamente nos pasan desde provincia, pero calculamos que va a ser como el año pasado, a partir de mediados de mayo más o menos, ya vamos a estar armando lo que va a ser la logística de las entregas. Bien, así que habrá que esperar un poquito más, hacer, por favor, el registro de las familias, cómo es correspondiente para después ya quedar registrados en los próximos meses y que ustedes no tengan problemas con los listados, Laura. Así es, de hecho, tenemos que mandar los padrones a provincia justamente para solicitar el cupo de garrafas y demás. Así que es importante que todas las familias que están necesitando ese recurso se puedan inscribir. De hecho, por eso lo estamos realizando con tiempo, lo estamos llevando a los barrios, lo estamos tratando de acercar lo más posible a los vecinos y vecinas para que no pierdan la oportunidad de hacer la inscripción. Es bueno recordar que todos los años es, bueno, una nueva inscripción porque las situaciones van cambiando, o sea, para alertar al vecino que si quizás estuvo el año pasado, este año también se tiene que inscribir. Sí, sí, es un beneficio que año a año se tiene que inscribir porque justamente en los barrios va modificando la situación, algunos vecinos han accedido al gas natural, sabemos que esos vecinos no se van a inscribir, entonces el padrón va variando año a año. Hay lugares que se mantienen casi siempre estables, por ejemplo, Rinconada, Nahuelpan, ese padrón prácticamente es año a año, por eso tampoco nos fijamos punto de inscripción para la comunidad Nahuelpan, porque directamente tomamos el padrón del año pasado. Y con respecto al padrón de Maginogado, que hemos tenido varias consultas, se está realizando en forma domiciliaria porque también estamos hablando de un lugar donde es muy grande, no podemos fijar un punto exacto para que ellos se puedan acercar porque de todas maneras les va a quedar muy alejado, entonces nos tomamos el trabajo ya a partir del mes pasado arrancamos a recorrer esa zona para ir constatando si las familias continúan requiriendo el recurso o no o si detectamos alguna situación nueva a incorporar. Para recordar, el año pasado aproximadamente ¿qué cantidad de familias recibieron este beneficio? Alrededor de 1.500 familias recibieron el beneficio de Plan Calor. ¿Y se estima que este año será similar, superior, menor? Calculamos que va a ser similar, no creo que sea menor porque la situación sigue siendo apremiante. De todas maneras, el año pasado tratamos de, si bien el recurso siempre es escaso y muchas veces los cupos no alcanzan para la cantidad de vecinos que se inscriben, el año pasado buscamos la metodología para poder llegar a todos y realizamos, por ejemplo, las entregas de garrafas semana de por medio y no todas las semanas y así pudimos duplicar la posibilidad con el cupo que teníamos. Este año vamos a evaluar esa situación dependiendo del cupo y dependiendo también la cantidad de inscriptos.